Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este video se trata de cómo modificar tu Switch para que sea un poco más vistosa e incluso para que tenga funcionalidades mejor que las originales. Son modificaciones sencillas y son tips que yo aprendí a lo largo de los dos años que tuve en mi consola. Como podrán ver, mi consola en este video que tengo de YouTube es modificada. Ahí pueden ver que la patita es transparente, todo lo de atrás también es transparente e incluso los Joy-Cons son transparentes. Este es un case que compras en Mercado Libre o Amazon. Esa llave que ven ahí también se puede comprar, sirve para inyectar el Bedward en este caso. Hay varios tipos, ahorita les voy a explicar cuál es la que más les conviene. También podremos ver unos seguros que tiene mi consola que por lo regular son para que cuando tengas la consola en la mano no hagas un movimiento y se salgan solos. Es para que sirva el botoncito que está en la parte de atrás que es el que le da el seguro para que no se salga y cuando apretes el botón el Joy-Cons ya puede separar de la consola. Entonces, ¿por qué debemos de cambiar eso? Porque en unas ocasiones con el tiempo, el desgaste y el esfuerzo, esa partecita se va desgastando y como es plástico llega el momento en que ya no se quede en la consola del Joy-Con. Para eso, vamos a ponerle pulso al video, vamos a ver en Mercado Libre, pues es donde yo compro, si comprar en Amazon les aconsejará Amazon, pero por lo pronto lo vamos a hacer por Mercado Libre porque yo lo siento más seguro. Una vez que les diga los links, van a estar abajo en la descripción y ustedes pueden entrar a comprar. Si se pueden fijar, hay varios links de la descripción que son de diferente comprador, así que no es publicidad para ninguno de ellos, más que el último que yo me encargo de vender el último accesorio. Entonces, les voy a poner el link de otro vendedor y les voy a poner el link mío, que es de mis compras y si ustedes quieren comprármelo, adelante, sería un buen apoyo para el canal. Si tienen desconfianza de algún tipo o quieren intentar con otro tipo de comprador, les dejo el link de otro comprador, no hay ningún problema acerca de eso. Y vamos a ver, el primero son estos, son los seguros que les digo, que van en la parte de atrás. Ok, aquí está. Cuando nosotros tenemos aplastado este botoncito, el seguro baja y eso hace que se pueda sacar de la consola. Pero, cuando este botoncito que ven aquí de metal, que en realidad los de su consola son de plástico y lo pueden verificar ahorita, se van a dar cuenta que en esta parte tiene como desgaste, si son muy nuevos no lo va a tener, pero aquí se van a notar que en esta puntilla tiene el desgaste. Con el puro hecho de que aquí, en esta parte, ya no tenga el filo o que esté plano, eso le da indicio al seguro de que se bote. Por eso cuando están jugando y de repente hacen el control muy para arriba, se sale solo. Entonces, para evitar eso, vamos a comprar este kit. Este kit te vende más que nada los seguros que son estos de metal y te vende el kit para que lo desarmes. Entonces, en YouTube hay muchos videos, yo no tengo uno por lo pronto de cómo hacerlo porque no he tenido la oportunidad de grabarlo, pero pueden encontrar varios videos en YouTube. Voy a tratar de encontrar uno y se los voy a dejar el link en la descripción. Bueno, dejando esto claro, si te sirven una compra, vale $109 pesos y el envío $90 pesos. Esto es, en Mercado Libre 100% confiable, puedes pagar en Oxxo, puedes dar tu dirección y tú a la sucursal a recogerlo. Y si por algún motivo la pieza no te llegó o la pieza te llegó algo que no era, o te llegó descompuesto o te llegó faltante algo, puedes hacer la devolución y en cuanto entregas el paquete te devuelven el dinero. Ahora, vamos a la siguiente que es la más importante o la que más vistoso se ve, es la carcasa. Esta carcasa es un poquito cara la verdad, pero ya incluía el envío gratis, que son $109 pesos, no es mucho, pero la carcasa está muy completa. ¿Por qué está muy completa? Porque viene la parte de atrás, que sería esta, vienen los Joy-Cons, el izquierdo y el derecho, todo completo a la carcasa, y vienen los botoncitos, que son los de tipo Super Nintendo. Entonces, sí, viene el kit completo para que tu consola quede muy bien como la que sale en mi video. Puedes escoger el color, en este caso no se puede escoger porque nomás está disponible el color negro, pero pueden encontrar en otras publicaciones. Ahora, esto es puro estético, no tiene ninguna funcionalidad, pero se ve bien hermoso la verdad. Así que, una vez teniendo esto, queremos que nos dure, queremos que una caída no le afecte. Entonces, para eso voy a recomendarles este. Este es el protector completo de la consola. ¿Por qué les recomiendo este y no otro? Porque este yo ya lo he comprado y ya lo he usado. En el video pueden ver que tengo un igual. Ahora, ¿qué diferencia tiene este y el otro? Si se fijan aquí, en esta parte, van a ver como unos, se puede decir que muescas, hoyos, de cada uno. ¿Por qué? Porque es compatible con el dock. Esto quiere decir que, como ven aquí en la imagen, puede entrar sin necesidad de sacar la carcasa, a diferencia de otras. Y cuando quieren jugar con el Joy-Con, simplemente se separa el Joy-Con y se queda con la carcasa. Quiere decir esto, que no vamos a necesitar quitar la carcasa para quitar el Joy-Con. Básicamente, este protector no se va a quitar a menos que queramos quitárselo para, no sé, para tirarlo, para, no sé decirles por qué razón se la podrían quitar. Porque, en realidad, no se debe quitar porque, pues, sirve para proteger la consola. Quieres ponerlo en el dock, no es necesario que lo quites porque viene adaptado. Quieres jugar con tu amigo, no hay necesidad de que lo quites porque, pues, también viene adaptado para un control solitario. Así que, básicamente, una vez que se lo pones, ya sería muy tonto quitárselo, ¿no? A menos que quieras cambiarlo por otro. Vamos a la siguiente, que es en una consola que tiene hack, muy importante. Y es la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria lleva todo el sistema. Y si tienen emunan, tienen que tener una buena memoria. Mínimo, mínimo de 128. Yo les voy a recomendar esta porque yo la usé durante como un año y medio. Y la memoria todavía sigue funcionando bien, nomás que ya no tengo switch porque es un problemita que hubo. Y, pues, se dañó. Ahora, la memoria que yo estoy usando es esta. Es una ADATA de 256 GB y cuesta... Oh, diálos, no dice cuánto cuesta. A ver, vamos a refrescar aquí. Probablemente se haya borrado. Ah, pues, aquí está. Sí, vale 687 pesos y el envío es gratis. También puede retirarlo en sucursal que, pues, tendría que estar cerca ahí de donde es, que es en... Oh, diálos, no dice... ¿Dónde le comprar? A lo mejor te dice dónde podrías recogerlo, ¿no? Esta memoria es muy confiable porque la marca es buena, tiene buena velocidad y, sobre todo, no me falló. Compré dos, una para mi amigo, no, una, dos, tres, cuatro. Que he comprado cuatro de otras marcas y de las cuatro que he comprado no me ha fallado ninguna. Y si llega a haber un fallo por fabricación, como digo, es MercadoLibre. Si no pasa de los 20 días, puedes devolverlo totalmente gratis sin ningún problema. Una vez dejando esto, la consola le tiene que quedar perfectamente bien insulada. Accesorios como audiculares y eso, la verdad, no recomiendo porque... Básicamente no utilicé. No utilicé audiculares, el doc, les recomiendo el original. Y fuera de eso, sería todo lo de este video. Espero que les haya servido y que les haya entretenido. Si tienen alguna duda, no duden en comentar ahí y yo te atreveré a responderles. Dale su corazoncito. Denme un like si les gustó el video y denme un dislike si no les gustó. Está en su derecho. Por mi parte ha sido todo. Esto es Optimus Black y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!